Y nos vamos a la guerra. Bueno, así definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una edición militar de la indumentaria de San Antonio, el equipo de Manuel Ginóbili, que según trascendió, al menos en dos partidos de la próxima temporada, el 13 de noviembre y 28 de febrero, va a estar usando esta camiseta que vemos en pantalla. Y el sitio oficial de Ginóbili, Infomanu, presentó en Twitter esta novedosa casaca y dijo Este es el nuevo uniforme de inspiración, entre comillas, por decir algo suave. Militar. Se viene la versión de Manuel Ginóbili con esta camiseta muy particular.